Compañeros y amigos, hoy día es viernes 7 de noviembre del año 2008 y les quiero informar del trabajo que se está haciendo en nuestra aula magna. Ustedes pueden apreciar, ya se ha colocado la mitad de las calaminas, que es el primer techo que va a ir en el aula. Están los maestros cerrajeros trabajando. Los tijerales van unidos por unas vigas de fierro de ángulos rectangulares y la calamina va empernada. Este es el material que tenemos, ¿no? Tanto los ángulos, las calaminas, que va a servir para techar. Igualmente, nuestros compañeros de los Aquiges, a cargo de Carlitos Osorio, ya terminaron en el escenario. Va a una altura de 50 centímetros del primer piso del aula magna, donde tiene su escalera de bajada. Ustedes recuerdan que el aula magna tiene 25 metros de largo, 8 metros 20 centímetros de año. Este trabajo se tiene que acabar este fin de semana. La siguiente semana va a ser para los acabados de las puertas, las ventanas. Estamos terminando los baños, ya quiero carrascar las paredes exteriores. Y continuamos con, ya están las conexiones al pase de luz, con las tuberías que van a proteger los cables. Acá a la derecha son los baños, faltan los acabados interiores. Y ustedes van a ver cómo va quedando el techo del aula magna. Así va a quedar. Este es el primer techo. Abajo de este techo, para que no se vean los fierros, va a ir el llamado cielo raso. Es un techo con drywall. Esto es lo que les puedo anunciar. Al día de hoy, viernes, 7 de noviembre de 2008. ¡Gracias! ¡Gracias!